Hoy les vamos a enseñar como hacer una buena guagua de pan En un recipiente con agua tibia disolvemos la levadura Serenimos la harina Agregamos la levadura diluida a la harina Batimos con el gancho durante 15 minutos para liberar el gluten Y hacer elástica la masa Dejamos reposar durante 30 minutos tapando con un trapo Disolvemos en la leche tibia la sal y el azúcar En el recipiente que vamos a batir añadimos la mezcla de la leche con la mantequilla y batimos Cernimos la harina con el bicarbonato casero sello azul Añadimos la harina poco a poco Agregamos los huevos uno a uno Y batimos durante 10 minutos Mezclamos las dos masas y amasamos por 2 minutos más Para conocer el resto de la receta te invitamos a ver la parte 2 de este video